En este vídeo vamos a resolver las preguntas tipo test del examen de junio de 2017. La pregunta 1 nos dice si a la matriz A nos dan una matriz de 2 por 2, entonces la matriz inversa de A es y tenemos tres opciones. Cuando el determinante de A es distinto de 0, entonces existe la matriz inversa y se calcula 1 partido por el determinante de A por la matriz adjunta de A traspuesta. Yo hago A traspuesta y después la matriz adjunta. Entonces, lo primero determinante de A, 2 por 1, 2, menos 1, 1 por menos 1, menos 1, total 3. Distinto de 0, ya podemos admitir que existe la inversa. La traspuesta de la matriz A, cambiamos filas por columnas, la fila 2, menos 1, ahora es la columna 2, menos 1, la fila 1, 1, ahora es la columna 1, 1. La matriz adjunta de A traspuesta, cambiamos los signos que corresponden, serían estos dos elementos, y calculamos los cuatro elementos tachando. Para el primer elemento, primera fila, primera columna, nos queda 1, 2. Para primera fila, segunda columna, nos queda 1, menos 1. Segunda fila, primera columna, queda 1, y segunda fila, segunda columna, un 2. Esto quedará 1, 1, menos 1, 2. Y la matriz inversa es un tercio de esta matriz de 1, 1, menos 1, 2. 1 tercio, 1 tercio, 1 tercio, menos 1 tercio, y 2 tercios. Miramos las opciones que tenemos y la respuesta correcta será la A. La segunda pregunta nos pide el rango de esta matriz. Como esta es una matriz 3x3, el rango máximo será 3, pero como tenemos una fila o una columna toda de ceros, será 2. Vamos a ver si es 2. Elegimos un determinante de 2x2, que dé distinto de 0, por ejemplo, este primero de aquí. Esto da 3 menos 0, 3. Distinto de 0, el rango de A es 2. Porque recordamos que el rango de una matriz es el orden del determinante más grande distinto de 0 que se puede conseguir con ella. La respuesta correcta la B. 3. Un comerciante compra un artículo por 1 euro. Desea obtener una ganancia del 20% del precio de venta. Aquí, mucho ojo. No una ganancia del 20%, una ganancia del 20% del precio de venta. Entonces, el precio al que debe vender el artículo es 1,20, 1,25 o 1,30. Si dijesen una ganancia del 20% del precio de compra, que es 1 euro, sí que sería 1,20. Pero como es del precio de venta, será o la B o la C. Si se vende a 1,25, sabiendo que nos ha costado 1 euro, hay una ganancia de 0,25. Si 1,25 es el 100%, 0,25 es x. Vamos a ver qué corresponde con 1,25. Sería 0,25% entre 1,25. Precisamente, un 20%. Ahora, la respuesta correcta será la B. Si queréis comprobar que no es la C, será 1,30. Estamos hablando de una ganancia de 0,30. Y aquí haríamos 1,30 es el 100%. 0,30. Vamos a ver a qué porcentaje le corresponde, para que veáis que no es el 20. Aquí sale un 23,08%. No es nuestra respuesta. El ejercicio 4, un ejercicio de límites, nos pide el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función. Para calcular el límite cuando x tiende a menos 1, sustituimos por menos 1. menos 1 al cuadrado, 2 por menos 1 y 1 en el numerador, menos 1 al cubo, 3 por menos 1 al cuadrado, 3 por menos 1, más 1. Esto nos queda 1, menos 2, más 1. Y abajo, menos 1, más 3, menos 3, más 1. 0 partido 0. Tenemos una indeterminación. Podemos hacerlo trabajando con Ruffini, descomponiendo con menos 1 y tachando. O podemos aplicar la regla del hospital. Yo voy a aplicar el hospital porque es más sencillo. Recordamos que es derivar independientemente numerador y denominador. Derivada de x al cuadrado, 2x. Derivada de 2x, 2. En el denominador, 3x al cuadrado, 6x y 3. Sustituimos por menos 1. Menos 2, más 2, y aquí tendremos 3, menos 6, más 3. De nuevo, 0 partido 0. Otra vez indeterminación. Y volvemos a aplicar el hospital. Derivamos ahora de 2x es 2, de 2 es 0. Y en el denominador tenemos 6x, más 6. Y esto nos da 2 partido menos 6, más 6, que es 0. Y 2 partido por 0 es infinito. La respuesta correcta la b. 5, la integral de este producto, es igual a... Tenemos la integral de e elevado a una función. Porque la integral será e elevado a esa función. Nuestra función es x al cuadrado. Y la derivada es 2x. Tenemos x, luego sí que la podemos conseguir. Multiplicamos por 2. Y fuera 1 medio. Y así tenemos e elevado a la función. Y la derivada de la función. La solución es 1 medio de e elevado a x al cuadrado. Aquí lo vemos. Lo han puesto haciendo el producto. E elevado a x al cuadrado partido 2. La respuesta correcta sería la b. Aunque fijaos que debería poner también más la constante de integración. 6, el área de la región limitada por estas dos funciones, vale. Cuando tenemos funciones y nos piden el área que limitan las funciones, una parábola tiene esta forma, un x cubo tiene esta forma, pues vamos a ver los puntos de corte para calcular el área que hay entre ellas. Vamos a llamarle i1, vamos a llamarla i2, y igualamos i1 a i2. x al cuadrado igual a x al cubo. Pasamos el x al cuadrado restando, tendremos x al cubo menos x al cuadrado igual a 0. x al cuadrado, factor común de x menos 1. Luego las soluciones, x igual a 0, y x menos 1 igual a 0. x igual a 1. Pues hay que integrar entre 0 y 1, la resta de funciones, vale. x al cubo menos x al cuadrado. De x al cubo es x a la cuarta partido 4, y de x al cuadrado es x al cubo partido 3, entre 0 y 1. Sustituimos por 1, 1 a la 4, 1 partido por 4, menos 1 elevado a 3, que es 1, partido por 3. Menos, y ahora sustituimos la x por 0, 0 y 0. 1 cuarto menos 1 tercio, queda menos 1 doceavo. Hay que coger siempre valor absoluto, porque se trata de áreas, y la solución sería 1 doceavo. La respuesta correcta la hace. Pregunta 7. Dados los puntos A, B y C, el punto D para que A, B sea equipolente a C, D es, ¿qué significa equipolente? Que tiene el mismo módulo, misma dirección, y mismo sentido. Como el vector AB tiene que ser el mismo que el CD, vamos a calcularlos. AB. B, B menos A, 1, menos 2, 0, menos 2, 0, menos 1, menos 2, 0. Pues el vector CD, que es D menos C, X y Z, menos 0, 1, 2, X, y menos 1, Z menos 2. Como tienen que ser iguales componente a componente, menos 1 es igual a X, menos 2 es igual a Y, menos 1, y 0 es igual a Z menos 2. Ya tenemos el valor de X, menos 1. De aquí despejamos Y, menos 1 pasa sumando al otro lado, menos 1. Y Z, el menos 2 pasa positivo, el punto D, es el menos 1, menos 1, 2. La respuesta correcta la C. 8. La recta que pasa por el punto 1, 3, 5 y es perpendicular a los vectores U y V es, vamos a ver, una recta que es perpendicular a dos vectores a la vez. Lo que nos está diciendo es que hagamos el producto vectorial de los dos vectores y tendremos el vector director de la recta. Entonces, el vector director de la recta va a ser el producto vectorial de los vectores 0, 2, 3 y 1, 4, 0 2, 3, 4, 0 y menos 0, 3, 1, 0, J más 0, 2, 1, 4, K ¿Vale? Entonces el vector director será menos 12, I más 3, J menos 2, K menos 12, 3 menos 2 como la recta pasa por el punto 1, 3, 5 con el vector director y el punto tenemos definida la recta. ¿Cómo nos la dan en forma continua? Pues en forma continua será colocar el punto X menos 1 y menos 3 Z menos 5 y en el denominador el vector director menos 12 3 menos 2 Si miramos las soluciones la respuesta correcta será la B 9 Un ejercicio de geometría nos dice la ecuación del plano que contiene a los puntos A, B y C es ¿Vale? Si tenemos 3 puntos tenemos un plano podemos calcular dos vectores así tendremos cuál es el vector normal haciendo el producto vectorial de los dos vectores entonces vamos a hacer el vector A, B que es al punto B restarle el punto A y el vector AC C menos A ¿Vale? Entonces el vector normal del plano es el producto vectorial de estos dos vectores menos 1 1, 1 1, 1 menos 1 menos 2i no tenemos componente en J menos 2k ¿Vale? Será el vector menos 2 0 menos 2 o lo que es lo mismo el 1, 0, 1 ¿Vale? Como el plano contiene a los 3 puntos elegimos un punto por el que pasa por ejemplo el punto A y para hacer la ecuación del plano necesitamos el vector normal que lo acabamos de calcular y un punto como la ecuación del plano tiene la forma ax más bi más cz más d igual a 0 y este es a este es b y este es c nos queda x más z más d igual a 0 pero como el plano pasa por a tiene que cumplir la ecuación el punto A es el 2, 0, 1 luego x se sustituye por 2 y por 0 no tenemos y z por 1 ¿Vale? entonces la d vale menos 3 la ecuación del plano será x más z menos 3 igual a 0 y si miramos las soluciones es la primera ¿Vale? donde el menos 3 lo han pasado a la derecha y el ejercicio 10 y último es un ejercicio de probabilidad si A y B son sucesos de un espacio de probabilidad siempre se verifica y tenemos diferentes opciones fijaos que hablamos de unión intersección probabilidad de A probabilidad de B y sabemos que probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la de A intersección B si os dais cuenta es la primera lo único que el término de menos probabilidad de A intersección B está en la izquierda ¿Vale? lo han pasado a la izquierda sumando la respuesta correcta la A si os ha gustado el vídeo la resolución de los ejercicios lo habéis entendido todo bien no dudéis en suscribiros a nuestro canal no dudéis no dudéis de A no dudéis de A